La naturaleza presenta cierto dimorfismo evolutivo entre las especies, algunas guardan similitud entre patrones y características visibles, otras tienen mucho parecido al cuerpo humano. Desde los dientes sangrantes, hasta los órganos reproductivos de una persona, esto es, las 10 plantas y hongos que parecen partes del cuerpo humano. Número 1. Hongo diente sangrante. El Igneyun pekiyongo diente sangrante es un hongo comestible correspondiente al género Igneyun de la familia Banteraceae. Se trata de una especie que produce esporas en la superficie de sus espinas verticales o proyecciones como dientes que cuelgan de la superficie inferior de su espor cartó. Fácilmente lo podríamos confundir con dientes humanos recientemente arrancado de las ansias por el líquido parecido a la sangre. Este se encuentra en América del Norte, Europa, y se descubrió recientemente en Irán, 2008, y Corea, 2010. Número 2. Hongo falsa colmenilla. Giromitra esculenta, también conocido como el hongo bometeo falsa colmenilla, es un hongo de la familia de las elveláceas. Seguramente si prestaste atención a las clases de anatomía, fácilmente lo reconocerás la próxima vez que lo veas por su gran parecido al cerebro humano. Crece en lugares montañosos bajo los pinos, bosques de coníferas, durante la primavera. Es una especie saprofita, es decir, que su dieta se basa en cadáveres de otros organismos y excrementos. Prefiere zonas elevadas, más de 800 metros sobre el nivel del mar. Este hongo es tóxico pudiendo resultar incluso mortal, aunque en algunas zonas se le considera comestible e incluso resultar muy valorado. De cualquier manera se aconseja no consumirla. Número 3. Ojo de mulega, actaea pachípoda. Es visible notar en sus frutos cierto parecido a nuestros ojos. Es una planta herbácea terene que alcanza los 50 centímetros de altura. Las flores de color blanco se producen en densos racimos de unos 10 centímetros de longitud. Su fruto es una grupa de un centímetro de diámetro de color blanco parecida al globo ocular, por lo que se le da el nombre de ojo de mulega. Los frutos son altamente venenosos y toda la planta es considerada tóxica para los seres humanos. Es usada tradicionalmente por los indígenas para combatir la modedura de la serpiente de Cascabel. Número 4. Boca de dragón. El antirrinum, comúnmente conocida como la boca de dragón ha sido una planta popular de jardín durante muchos años. También conocida como la flor de dragón, su nombre común se deriva de la semejanza de la flor con el cráneo humano. Esta planta se distribuye por el Mediterráneo de España hasta Turquía y Siria. Cultivada y muy extendida. Número 5. La oreja de judas. Auricularía aurícula judae, comúnmente conocido como oreja de judas, es un hongo basidio miseto comestible. Nace en forma de concha de color pardo oscuro, con la cara externa un poco más pálida que la interna y, a medida que va creciendo, toma la forma de una oreja con el margen arrugado. Crece habitualmente en grupos, sobre ramas muertas de alcornoques, platanos, saucos y otros árboles de hoja plana. Es comestible y muy apreciado en la cocina oriental, es el hongo negro de los restaurantes chinos, en China se cultivan sobre troncos muertos. Se puede comer crudo, aunque no tiene un sabor muy marcado, pero por su aspecto suele usarse como decoración de ensaladas. También puede comerse frito o en sopas puede guardarse seco y si se le pone en remojo antes de usarlo recupera su consistencia gelatinosa. Recibe su nombre por el gran parecido a nuestras orejas, disculpa corrijo, por el gran parecido a las orejas de las personas que las tienen grandes. Número 6. Flor órgano reproductivo. En Cambodía existe una planta de forma extraña, alargada, delgada y cabezona, los lugareños la conocen como flor, me reservo pronunciarlo, por si fuera poco, es vegetación carnívora. Su nombre científico es Nepenthes oldenii, existen diversas variaciones de ella. Según los especialistas, su estructura se puede alargar unos 30 centímetros, lo necesario para capturar insectos. Por si fuera poco, esa planta se ha encontrado en las partes altas de montañas, su extraño nombre popular se lo ha ganado gracias a su extraña forma parecida al órgano masculino. Número 7. Dedos del diablo, Klatrus Archeri, al principio se encuentra cubierto dentro de un huevo blanco arrosado, el carpóforo se despliega en 4 a 8 brazos de color rojo que recuerdan a tentáculos. Este carpóforo se encuentra cubierto por la gleba que recubre toda o casi toda su superficie interna. Habitualmente presentan un pseudoestipite muy reducido oculto en la vulva. Tiene un olor nauseabundo a gas o a carne en descomposición, que atrae a los insectos que transportan las esporas. No es comestible. Este hongo se encuentra en verano y el otoño en los bosques húmedos de planifolios, más raramente en bosques de coníferas, y a veces en los prados húmedos u orillas de ríos. Unas personas lo asocian con los dos testículos de una persona. Número 8. Ascocorines sarcoides. Es una especie de hongo en la familia Lothiaceae. Anteriormente conocido como sarcoides corine, puede adoptar forma al tanto sexual y asexual. Coloquialmente conocido como gotas jalea o la jetidis purpura, este hongo común aparece como una masa gelatinosa de discos rosadas o de color purpura. Distribuido ampliamente en América del Norte, Europa y Asia, crece en racimos en los troncos y ramas de una variedad de maderas muertas lo que los hace parecer a los intestinos humanos. Número 9. Cichotria es un género de plantas con flores del orden de las gentianales de la familia de las rubias eae. Muchas especies producen importantes productos químicos, tales Cichotria y Pecaquana o Cichotria viridis. Otras son raras o incluso casi extintas debido a la deforestación, principalmente especies del centro de África y el Pacífico. Esta flor se parece mucho con los labios de una mujer cuando usan maquillaje intenso como el rojo. Número 10. El número 10 es bastante controversial ya que su parecido con el órgano reproductor masculino es muy grande. Fallus impudicus es un hongo común en Europa y Norteamérica, fácilmente reconocible cuando está maduro por su mal olor y su forma fálica. Comienza en forma de huevo enterrado y cuando madura muestra este raro aspecto. Su crecimiento se da en las noches especialmente. El estípite es largo y blanco, coronado por un sombrerete cónico, recubierto por la gleba, de color verde oscuro, fétida y discosa. En su base hay una vulva rosada, resto del velo que lo recubre en las primeras fases de su desarrollo. A pesar de su mal olor cuando está desarrollado, este hongo no es venenoso, y en su etapa juvenil, cuando el velo aún no se ha abierto, es consumido en algunos lugares de Francia y Alemania.